Unción Televisión invita a la ciudadanía a participar de sus rendiciones. Enviarnos mensajes a nuestro WhatsApp 098-5289-434 y también pues lógicamente seguirnos en redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Para mí un gusto compartir este espacio de rendición de cuentas con mi compañero Fernando Alvarado, más conocido como el muñeco de la televisión. Por eso está con nosotros, porque ustedes también abren las puertas día a día en la comunidad. Cari, qué inmenso placer. Con la rubia bella, como decimos de Unción Televisión, listos con todo nuestro equipo de producción para en pocos segundos, diría yo, lo que nos manda la ley y lo que para nosotros es un gusto participarles todos los éxitos que hemos tenido en el 2018 a través de esta rendición de cuentas. Claro que sí, porque nuestro canal es abierto a ustedes, a lo que ustedes quieren, al servicio de la comunidad. Por ello queremos también darles a conocer qué se ha hecho durante el año 2018 y lo que viene ya durante este año 2019. Cumpliendo con la ley de participación ciudadana y control social, pues justamente Unción Televisión, Canal 25 en Cuenca, cuyo representante legal a partir del primer semestre del año 2018 es Thomas Irving Davis. Unción Televisión, la razón social es Fundación Piedad Internacional. Cambió la razón social, somos el canal Unción Televisión, pero con un nuevo concurso. Estamos dentro de esta razón social, con la clasificación de un medio de televisión comunitaria, domiciliado en la calle Presidente Córdoba 1256 en Cuenca, nuestra cobertura en el Cantón Cuenca, Canal 25 UHF. Es importante saber el plan comunicacional que hemos tenido y que tenemos obviamente para el 2019 con una audiencia objetivo bien marcada para los productores de Unción Televisión. Esta estación se enfoca justamente en el público objetivo correspondiente a hombres y mujeres del Cantón Cuenca, comprendida entre las edades de 25 y 60 años, por lo que de conformidad con los datos del INE, corresponde justamente al año 2016, que se determina que la población objetiva total a ser distribuida entre todos los medios es, mi querida Karina, entre 143.510 personas, es decir, un 28%. Así es, es el 28,38% por el cálculo que se maneja. Y eso es lo que hemos cubierto también. De esta población nos hemos planteado como meta, antes de los cinco años iniciando ya en el 2018, captar el 60% de la audiencia, es decir, 86.110 televidentes cautivos. Este objetivo se lo plantea sustentado también en la propuesta comunicacional de nuestro medio de comunicación y la línea informativa comprometida a rescatar los valores, los principios de la sociedad cuencana. Y observando, mi querida Kari, este resultado podemos decir objetivo cumplido. Somos el canal oficial de los cuencanos y creo que hemos sobrepasado justamente nuestras propias expectativas. Somos un medio de comunicación, agente de influencia que brinda información y entretenimiento a toda la comunidad cuencana con una programación de calidad basada, como dijo la Kari, en valores, en principios, para coadyuvar el fortalecimiento del núcleo familiar que para nosotros es muy importante. Claro que sí, esa es nuestra misión y la visión de Unción Televisión será el medio de comunicación de mayor influencia que involucra a la comunidad y fomente valores para mejorar la sociedad teniendo como prioridad el bien común. ¿Qué bien suena esto de pensar en el bien común? Y eso también es el objetivo central de Unción Televisión. Los resultados, las sonrisas y las emociones de nuestra gente podemos palparlas a diario provocando esas sensaciones que como medio de comunicación es parte de nuestros objetivos. Un objetivo principal, alcanzar la preferencia de la audiencia de la ciudad de Cuenca como un medio de comunicación identificado por su calidad técnica y credibilidad siendo principal fuente de información de la sociedad cuencana con un nivel de producción nacional superior al establecido por la ley. Así es, justamente nuestra programación está basada en informar, en servir a la colectividad durante todo nuestra programación, las 24 horas, y ahí tenemos cuatro informativos. Fernando, cuatro informativos desde la mañana a primera hora. Tenemos comunidad, Cuenca en directo en el informativo nacional, generadores de esta información para que usted esté bien informado precisamente. Objetivos específicos, implementar un sistema de producción de señales, de televisión de alta definición que se distribuye a través de sistemas de televisión digital terrestre. También podemos hablar de lo que es producir material audiovisual de carácter informativo, de entretenimiento enfocado justamente en la realidad a su haya, con base en los principios y valores que contribuye a alcanzar la preferencia de la mayoría de los televidentes de la sociedad cuencana. Claro que si estamos viendo algo de la información y de la producción de un señor televisión, decíamos nosotros, de las 14 horas de producción que tenemos, en realidad pues todas son casi de producción nacional realizada acá en nuestra ciudad, producción propia. Tenemos también un porcentaje de este 100%, de casi cerca de 10 y 15% de producción independiente, abriendo las puertas también a productores independientes de la localidad, y resaltando esto, producir aquí en casa y producir también en la ciudad de Cuenca. Otra de las metas es alcanzar la audiencia mayoritaria en la ciudad de Cuenca a través de la producción de contenidos con estándares internacionales que garanticen la estabilidad del medio en el tiempo y en la distribución nacional e internacional de contenidos. Qué importantes son los resultados y luego de un momentito vamos a hablar de ellos, porque como decía alguna vez nuestro director Tom Davis, unción tiene que ser un canal de resultados, porque eso provoca justamente un impacto social que proyecta generar al ser un medio independiente sin fines de lucro, se considera que justamente el impacto social en la comunidad cuencana debe ser y es positivo. Habrá espacios en donde toda la comunidad tendrá cabida para manifestar sus inquietudes y expresiones culturales sin importar etnia, género, edad o nivel económico, siempre con respeto a la diversidad de pensamientos, crear lazos comunicacionales entre la sociedad, traspasando barreras de poder generacional y obviamente culturales. Incentivar de esta manera un espíritu de solidaridad, tolerancia, respeto y paz será el aporte a la comunidad. Mira qué importante, mi querida Cari, que tengamos por ejemplo en el segmento de la comunidad un aproximado de 30 a 40 compromisos cumplidos con la sociedad. Cumplidos, resultados. Somos un canal de resultados. Claro que sí, esa es la puerta que obviamente hemos abierto y la ventana y sobre todo pues la aspiración también de la comunidad de ser escuchados, porque somos la voz de ustedes a través de los espacios como la comunidad. Tú hablas de cuántos casos que llegan diariamente en denuncias de la comunidad. Hablemos de 30 a 40 casos. 30 a 40 casos. Todos estos casos han sido resueltos diariamente por el segmento de la comunidad de los reportajes de unción. Y yo en eso estamos en una rendición de cuentas y tenemos que agradecer muchísimo, muchísimo a lo que es la ayuda de organismos públicos que están trabajando ahora con nosotros, no por el bien de unción, sino por el bien del público. El beneficio de la colectividad. Que como tú decías, confía en escuchar, observarnos nuestros noticieros, en enviarnos los mensajes a través de redes y la gente ve en ello credibilidad, mi querida Karina. Qué importante que es también aquí pues el apoyo de las autoridades, lo que bien tú dices, dentro del segmento comunidad tenemos al intendente o policía para saber también sus preocupaciones en temas de seguridad, en temas también de las obras que necesita cada uno de sus barrios son cumplidas en su totalidad. Gracias por confiar y ser fieles a la programación de unción televisión. Cumplimos de igual manera con producción nacional. Según el artículo 97 de la ley orgánica de comunicación, cumplimos con más del 60% producción nacional en horario estelar. Mencionábamos los cuatro informativos diarios, Primera Hora, Comunidad Cuenca en Directo, el informativo nacional, un espacio también de la comunidad que ya lo resaltó brevemente Fernando Alvarado, programas de entretenimiento para alegrar también sus mañanas, un programa infantil de inclusión como Piano es Arte y con un 10% producción nacional también independiente, tenemos programas interculturales. Ahí vemos Piano es Arte, en donde se incluyen a los niños que son el futuro también de nuestra ciudad y del Ecuador entero. Ahí vemos el tema de las jergas cuencanas, la parte cultural, para no perder nuestras raíces. Muy bien. Imagínate en vivo, son cápsulas culturales diarias que usted puede tenerlas en una variación de 13 veces al día. Cada 30 minutos podemos enterarnos de lo que pasa en todo. Yo había felicitado internamente a mi compañera Karina Crespo, y lo voy a hacer públicamente, porque cómo se ha movido la tendencia política a través del programa que tú diriges, mi querida Karina, con el equipo de producción de Noticias de Enfoque, la gente observa este programa para poder tal vez ese índice de indecisos que todavía hay en Cuenca para el voto, poder tener a través de la programación la decisión final para el 24 de marzo. Felicitaciones por ello. Muchísimas gracias. En realidad es solo parte del compromiso que tiene Unción para este 2019. En el 2018 no tuvimos temas políticos, pero para la rendición de este año, sin duda, vamos a tener también este ejercicio de conocer cuáles fueron los resultados. Y el próximo 24 ya sabremos en las urnas que los ciudadanos y los ecuatorianos vayamos a participar con este deber. Este ejercicio de los derechos a la comunicación, Fernando, qué importante que es. Importantísimo, porque si hablamos justamente de las audiencias, en el medio de comunicación existe justamente este tipo de rendición de cuentas anuales, segmentos diarios, la programación abierta al público para generar información de la comunidad de distinta índole. Por ejemplo, salud, migración, cultura, seguridad, etcétera. Temas tan importantes que cubren la necesidad que hemos analizado como canal tienen los televidentes en Cuenca. Y cada una de esas necesidades la tratamos de cubrir con nuestra programación diaria. Así es, efectivamente, tratamos de generar esta información y ser este vínculo importante con las autoridades y con sus llamadas. Vemos ahí algunos mensajes que nos llegan a nuestro WhatsApp también y queremos nuevamente convocarlos. Si tiene interrogantes, si tiene consultas, hágalo de inmediato. Esto es una rendición de cuentas abiertas. Queremos saber qué es lo que opina usted de lo que ha sucedido también durante el 2018. De qué manera podemos nosotros crecer mucho más junto a los televidentes. Vamos a recordarles el teléfono, 098-5289-434. Ahí vemos algunos mensajes. En realidad recibimos muchísimos mensajes de los televidentes a través también de redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. En nuestro canal de YouTube, Unción Televisión. Esta rendición de cuentas está siendo también transmitida a través de Facebook Live. Y el cumplimiento de la ley nos responsabiliza para que las cuotas de producción preste atención nacional y la producción también nacional independiente de televisión, de contenidos musicales, de radio y de interculturalidades. en televisión y radio se cumplan, además de todas las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación. Y su reglamento general, pues son presentadas y cumplidas en la parrilla de programación de nuestro canal que se diseña justamente para la ejecución puntual y cumplida del presente proyecto. La calidad de contenidos y nuestra línea de teléfono convencional como es el 2831-380 está abierta ya para las denuncias de la comunidad. Qué importante es que la gente puede tener líneas, por ejemplo, mi querida Karina de Redes Sociales, abierta las 24 horas porque receptamos inquietudes a veces dos, tres de la mañana, cuatro de la mañana y con mucho gusto nuestro equipo de noticias está receptando y trabajando justamente sobre esas denuncias. Las denuncias ciudadanas justamente en nuestro canal, en nuestro medio que son tan pero tan importantes para poder nosotros desarrollar el contenido noticioso. Bueno, y a pesar de las redes sociales y de esta, decimos, de esta tecnología que se nos avizora cada vez con mayor afluencia, la gente no deja de llamar y mandar un mensaje, ¿verdad? Porque también las llamadas telefónicas son importantes a la comunidad. La conexión del 24 de diciembre para Estados Unidos y Europa, donde existen los ecuatorianos, fue algo que rompió récords y precedentes que ni nosotros mismos como canal nos esperábamos. Es importantísimo en eventos culturales de tradición como el pase del niño que sin duda tú estás mencionando. La comunidad, tenemos ahí los horarios también a los que obviamente nos siguen en nuestros noticieros desde las 7 y 15 hasta las 8 y 15. Así es. Tú estás en la comunidad, Fernando, y ahí puedes sentir también el calor de la gente y este feedback en donde pues podemos convertir esas necesidades en soluciones. Hemos provocado emociones, creo que es lo mejor que puede provocar un medio de comunicación, ayuda, resultados, solidaridad. Ha sido increíble ya los cinco años que está por cumplir el programa de la comunidad, pero un 2018 lleno de éxitos. Recalco lo que dije hace un momento, mi querida Karina y amigos televidentes, qué importante es que se nos unieron organismos tan pero tan importantes, perdónenme la redundancia, como un municipio, como una prefectura, los organismos públicos, los organismos gubernamentales, para tratar los casos que se vienen dando en la comunidad. Eso quiere decir que cumplimos y que seguiremos siendo también esta ventana hacia sus necesidades. Y en la parte interna, Unción Televisión también ha capacitado un equipo de trabajo que es muy bien comprometido. La capacitación al personal de uso de medios digitales con el uso de Google Drive, permitiendo mejores procesos, la reducción considerable del papel. También somos muy cuidados en lo que tiene que ver con la ecología, con nuestro ambiente y ante ese cambio ha empezado en casa, porque lo hemos hecho aquí con nuestro personal operativo, las capacitaciones permanentes en uso de equipo como el Tricaster, equipos nuevos con los que cuenta Unción Televisión, y la integración de redes sociales como el Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, operaciones. Toda la programación en vivo de Unción Televisión se transmite por los medios digitales, lo que nos ha abierto hacia el mundo entero como el live stream. Ustedes nos pueden ver en diferentes eventos que en vivo y en directo lo han podido conocer de cerca a través de la señal de Unción Facebook, YouTube, y además estos contenidos también se encuentran on demand en nuestro canal de YouTube. Fíjate tú. Y mira que es importantísimo no tan solo alimentarnos como colaboradores de Unción a través de cursos de capacitación. Todos los días viernes tenemos un momento especial de familia y amigos que afianza mucho más esos lazos de amistad, pero sobre todo si vamos a transmitir valores, sí, tenemos que alimentarnos de los mismos. Y es importante lo que realizan nuestros personeros y directores a cabo. Es un crecimiento interno, es un crecimiento espiritual. No podemos dar de lo que no recibimos y no tenemos, Karina, ¿no? Y eso es importante. Eventos de mayor importancia de la ciudad, como por ejemplo el Festival de la Orquídea, la Reina de Cuenca, que somos el canal oficial, el pase del niño que lo mencionó Karina Crespo, con una audiencia increíble aquí y en Estados Unidos, la sesión solemne, reportes continuos en directo desde distintos puntos de la ciudad, en nuestro programa y en nuestros noticieros. Y eso ha provocado la adquisición ya de nuevos equipos transmisores, justamente pues como un equipo transmisor de 1.2 KW, ubicados ya en el Cerro Dicto Cruz, con transmisión analógica preparado para la transmisión justamente de la emisión análoga y directamente de análoga a digital, que es la nueva tendencia en los medios modernos. Claro que sí, tenemos que crecer también pensando en usted brindarle lo mejor y allá también apunta la tecnología, el crecimiento y producción de Unción Televisión, se cumplió durante el 2018 y pues tenemos muchas más aspiraciones durante el 2019. Dentro de los eventos especiales no quisiéramos olvidarles algo que es tan tradicional como la festividad del carnaval, Unción Televisión con sus cámaras, estuvo ahí para transmitirle a ustedes y a quienes están fuera, a todos nuestros migrantes, tú tuviste hace pocos días en Estados Unidos, en Nueva York y cientos de migrantes, miles de migrantes quieren conocer qué es lo que pasa en su tierra. Aquí tenemos este enlace para que usted se acerque un poquito más a estas festividades y no se pierdan las raíces y la tradición cuencana. El respaldo también de contingencias a la transmisión, se realizó estudios, contamos pues esto como ustedes pueden observar un poco y conocen todos los sets de Unción Televisión dentro de este trinscaste, consolas, audio digitales, micrófonos inalámbricos, todo lo que tiene que ver con un equipo técnico bastante óptimo para este sistema, pues para una programación que ustedes nos siguen diariamente. Aparte también tenemos programación enlatada y la infraestructura necesaria para el correcto desarrollo de programas en vivo y la emisión regular de programación con Fundación Piedad, una programación que es también enlatada, Fundación Piedad Internacional, es una empresa nueva que inició sus actividades económicas en el mes de febrero de 2018, es la nueva razón social de Unción Televisión y contó con una donación de 80 mil dólares para la compra de estos activos que se han contratado por parte también del personal adecuado para el funcionamiento de esta empresa. Qué importante es el apoyo del exterior y de la gente querendona de Unción Televisión que ya tenemos 15 años al aire y hemos tenido todos los años ese apoyo porque lastimosamente los medios de comunicación, como todos, hemos tenido épocas buenas, épocas malas, pero en las épocas malas están precisamente los amigos y querendones de este canal que no tan solo son los cuencanos sino gente en el exterior que está muy presta, mi querida Karina, a apoyarnos muchas de las veces económicamente. Claro que sí, los líderes de nuestro querido Calán de la Fundación Piedad Internacional. Ser una empresa nueva tuvo también un total de ventajas importantes y en la parte comercial, como recién empezábamos esto, en la transición de ser de Nancalescea a la Fundación Piedad, en las ventas 24 mil 400 dólares, en donaciones extranjeras 90 mil dólares, entre gastos de personal y gastos operativos también, llegamos a 101 mil, fíjate tú, dólares, esto es lo que restó del año pasado. Pero me imagino complacida, tú que eres la gerente de ventas, ¿sí? Sí, ha sido. Complacido con lo que ha sido este año para el canal. Con lo que fue el año pasado, fue un año difícil económicamente a nivel nacional y a nivel mundial en la parte económica, el tema de programación, como tú entenderás, pues la publicidad disminuyó muchísimo, las redes sociales también han sido su parte, pero nosotros seguimos creciendo porque la proyección del canal es mucho más grande y lo que queremos es que sigan confiando ya los televidentes que nos siguen diariamente. Un equipo, una familia, por ello es que hemos llegado con Karina en nombre de todos nuestros compañeros, en todos de los, no sé si hablamos, de cientos de compañeros que formamos parte de Unción, a saludarles y agradecerles, porque ustedes son parte de ese éxito en el 2018 del canal de los Cuencanos, como nos conocen, no hemos puesto nosotros ese título, Cari, sino nuestra gente. Somos el canal de los Cuencanos oficial y por ello tratamos siempre de cubrir todas sus expectativas. Me parece que tenemos algo en pantalla, nos indica ya nuestro equipo de producción. Muy bien, lo que ustedes vayan indicando, porque estamos en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo, pero ya por finalizar esta rendición de cuentas, lo que sí tenemos son preguntas, porque queremos interactuar, tú eres el experto en interactuar con la gente. Tenemos algunas preguntas, dice, ¿ustedes salen con sus señales y sistemas de televisión paga o por qué otros medios podemos verlos? Importante, siempre nos consulta Fernando. Muy buena pregunta. Estamos en otros operadores de cable, estamos en TV Cable, usted nos puede ver en toda la parte de Cuenca, la soy también, pues para que nos sigan y pueden notar ahí lo que estamos transmitiendo todos los días en la televisión. Y en cuanto a visión de futuro, porque estamos hablando del 2018, el 2019 viene justamente, pues si nuestro equipo técnico, en este caso trabaja para poder cumplir esas expectativas de estar en más teleoperadoras que requieren ya los servicios y el canal de Unción Televisión. Parte de sus ventas y parte de las preguntas que realizan a teleoperadoras es precisamente, usted tiene Unción TV en su parrilla y obviamente cuando la respuesta es negativa provoca pues también una sensación negativa en la gente. Para ello estamos trabajando para tratar obviamente de salir en teleoperadoras que son sus favoritas. Claro que sí, y lo mejor de todo, usted nos puede ver en cualquier parte del mundo, estamos en YouTube, nos pueden ver también pues en nuestros canales a nivel de redes sociales, ahí nos siguen a través del live streaming, pueden vernos en YouTube y seguirnos en todo el mundo en www.uncion.tv en nuestra página web que siempre les invitamos a seguir en donde usted esté, si está fuera de nuestra ciudad, si está fuera de nuestro país, como decíamos, nuestros inmigrantes nos siguen a diario, nuestros informativos son en vivo e indirecto a través de Facebook Live, en live stream también y en nuestro canal de YouTube se suben de inmediato las entrevistas, las denuncias y lógicamente también las soluciones que damos a todos los problemas, Fernando. Queremos satisfacer esa necesidad, como lo dijo Cari, yo quiero añadir otro de los medios de comunicación y redes que ya está con nosotros, prácticamente todos los noticieros son transmitidos también a través de Twitter en www.uncion.tv para que usted nos lleve donde quiera y se informe de lo que pasa en Cuenca, en el Ecuador y en el mundo. Claro que sí, yo creo que también los televidentes han sido nuestros periodistas, nuestros informantes, porque veo que todas las mañanas te mandan la fotografía del momento y están consultándonos, mire aquí, somos mejores ciudadanos, dice, recomiendo que tenga más programación intercultural y juvenil, muchísimas gracias a los televidentes, hacia allá apunta también pues la proyección de Unción Televisión, fíjate que ayer y esto les comento como no sé si decirlo, es una primicia, ayer realizamos un casting de Unción Televisión y recibimos contentísimos con el corazón agradecido, cantidad de gente, con tan solo una semana de haber publicitado este casting, lo hicimos en un centro comercial reconocido de la ciudad que nos abrió las puertas y tuvimos centenares de personas, esto justamente nos dio cabida para generar nuevos proyectos, en este 2019, Dios mediante, los haremos realidad pensando en ese público, en los jóvenes que ustedes nos piden. Y eso no es pensar egoístamente, porque creemos y ha sido pues una muestra de la apertura que tiene el canal para los nuevos talentos y esas joyitas, como decimos, que ayer se pudieron mostrar en el Millennium Plaza, así que en los próximos días los resultados ya de nuestro jurado calificador irán colocando presentadores, reporteros, cantantes que ayer se vio y que serán invitados a nuestra programación, ayer fue impresionante y gracias a Cuenca, porque eso nos hace mostrar justamente lo que provoca Unción Televisión en los cuencanos. Fíjate tú, y el talento que existe en la ciudad, así que vamos a hacer nuevos castings porque se nos quedó mucha gente rezagada, Fernando, y agradecer desde ya a todos los televidentes que fielmente nos acogen de una manera tan cálida en sus casas. Estamos ya por finalizar, fíjate, nosotros seguiríamos de largo. No importa si se va Karina Crespo y no importa si se va Fernando Alvarado, si los que vienen son mejores, bienvenidos a esos nuevos talentos para el 2019 a Unción Televisión y que Dios continúe bendiciendo este canal porque es un canal con definitivamente pues principios y valores cristianos de una manera sensacional, promovidos a través de nuestra programación. Y qué gusto, Kari, compartir contigo. Un placer para mí compartir con el muñeco de la televisión. Todas las mañanas le siguen en comunidad. Sus denuncias están bien acogidas porque este hombre tiene un corazón maravilloso y aquí lo hacemos realidad porque Unción es su casa, es su familia, es parte de su vida. Gracias por preferirnos. Esta ha sido la rendición de cuentas del 2018 y estaremos contentos durante este 2019 proyectarnos mucho más hacia el futuro pensando en usted. Un abrazo para todos. Un buen día.